¿Qué pisteas donde está? ¿Quiere una kawasaki? Hombre macizo, mi ñoño ¡Para besar! ¿Qué? El amor ni se parece ¡Eme un peso culo! Ahí está mi ñoño, nomás porque está de un pincho beso y no te va a pegar No te va a pegar tanta pinche grasa que te vas a besar ¿Qué? ¡El chavo está besándose! ¡Los huevos! ¿Tú cómo la cagas, ñoño? ¿Cómo eres pinche chismosa, güey? Nomás para cagar el palo El chavo velo nomás está inyectándose de mota, güey Pinche chavo, niña, güey Es una puta guada ¡Ve con las! La, 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 la pinche chili, ¿sabes qué? ¿Qué pinche chili, niña? ¡Vamos de aquí, de aquí, de aquí! ¡Todo chido, todo chido! ¡Todo cantando qué! ¡Todo patrón! ¡Chingados, habla, chile, niña! ¡A ver, putas! ¡Va a llegar a dar clase! ¡Sálgase a la verga, vos, Ramón! ¿Qué chingados está haciendo con si es un trabajo? ¡No, no, 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 no! ¡Cállese, puta! ¿Cómo mamá? Pinche, rondamón ¡Rondamón! El profe que a huevo nunca fue profe ¡A eso! ¡Puta! Pinche No dejes que nada se interponga ¡Au! ¡Pero que esto sea rápido! ¡Mamá vienen por estos rastrillos! ¡A parte! ¡Se supone que estoy en la rapia! ¿Qué? ¡Creo que sea la más lenta de todas! ¡Quiero la pistola Super Choker, mamá! ¡Cállame la pistola Super Choker! ¡No, no, no, mijo! ¡No es chingue! ¡Está muy cara en la Super Super! ¡Pss! ¡Pss! Gracias.